Y me está dando aquí muchos consejos nuestro invitado, y no se lo pueden perder, fíjense, compren sus boletos para disfrutar del nuevo espectáculo del gran Mauricio Herrera, este 19 de enero, en el horario, que amable, bienvenido, mi querido Mauricio, qué bueno verte, no sé de todos los consejos que me estaba dando aquí anti-envejecimiento, maravilloso. Por ejemplo, dame tres, vamos, vamos, dame tres. Espera, que estoy ahorita hablando con él, compártelo. Oye, te felicito, qué buen programa hicimos, ¿no? Sí, sí, a ti te felicito, porque fuiste tú, yo nomás pregunté, el que dio el contenido eres tú, gracias. Sí, sí, hicimos un programa, de pronto me habló todo el mundo, oye, ayer vimos tu programa, ayer vimos tu programa, dije, pero sí, sí, lo grabamos hace como seis meses. Sí, pero es que así nos dilatamos. Dije, ¿cómo duró seis meses un programa? ¿Qué tal, cuánta historia es lo que tiene usted? Nos dilatamos en pasarlo. ¿Cómo estás, querido Mauricio? Sí, afortunadamente, mal he estado, mal. No, muy bien, muy bien. Oye, ¿cuántos años tienes, Mauricio? Voy a cumplir 85 el 28 de marzo, que es mejor que cumplir 28, me gustaría mejor cumplir 28 el 5 de marzo. Claro, claro. El 85 de marzo. A ver, dime algo, ¿todavía dan nervios el día de mañana que tienes esta presentación? Bueno, los nervios son parte inherente del trabajador artista, es como, aparte no es trabajo, es un placer. A ver, si tú no traes esa nervia natural, ¿cómo vas a proyectar? Entonces, estás frío, como aprendido de memoria todo, ¿no? Ese nervio es el que te dice, y aquí puedes meter hasta cosas que ni siquiera sabías que puedes decir, ¿no? Improvisar. Claro. Y nos podrías platicar de este show que trae para toda la gente y explicarnos qué es Lunario Caballo. ¿Cómo está el asunto? A ver, platícanos. Bueno, Mauricio Herrera en el concierto es un... Tú que lo has vivido de toda la vida. Yo he tenido la oportunidad muchas veces de ver a mi querido amigo Mauricio Herrera en su concierto, Concierto Miedo. Sí, es un espectáculo... Es un espectáculo blanco, totalmente. No digo durante dos horas una sola palabra altisonante y la gente se ríe desde que empieza el espectáculo hasta que termine. Uno es cómo hubiera compuesto la cucaracha los diferentes grandes músicos de hace muchos años. Beethoven, Mozart, Liz, Chopin. Chopin que estaba medio enfermo. Pobre. Murió, supiste, ¿no? Sí, sí. Sí, me enteré. ¿No traes una hojita para tocar algo? Fíjate que desgraciadamente no. ¿No traes una hojita de... Una hojita de laurel, pero fresca. No me vayan a traer de las de arte. Oye, justamente Luana, tu esposa, va a estar también en el show. Ah, también Luana va a estar cantando. ¿Qué ya sabes cómo canta Luana? Bueno, lo canta espectacular Luana. Sí, Luana. Maravilloso. Iba a venir, pero desgraciadamente... Lo que pasa es que este show, cuando me habló Sergio, Luana estaba con unas conferencias y se retrasó el show y luego lo pasó para otra fecha, pero ya habíamos quedado Luana y yo que ella no iba a salir. Entonces me encontré a Sergio este fin de semana. Me dijo, entonces ya están listos tú y Luana, ¿no? Y está anunciada Luana también en el espectáculo. O sea, si va Luana. Si va Luana también, qué bueno, porque es parte del espectáculo, ¿no? Y ahorita tenía ensayo. ¿Cuánto llevan juntos? Luana y yo, 25 años. 25 años. Vamos a cumplir 26. Pero la conociste cuando ella era una niña, ¿verdad? Me la pasó su mamá porque ya no la aguantaba. ¿Cuántos años tenían cuando se conocían? Cuando nos conocíamos ella tenía... Bueno, cuando la conocí tenía 14, claro, no anduvimos juntos. La conocí en clase de canto, con Lu Quintero. Desgraciadamente ya no sé ni dónde está, pero ya está. Y después la dejé de ver. Luego la vi cuando hice yo Mundo Latino, que estaba con el grupo Click. Luego la dejé de ver otro tiempecito y luego la volví a ver, que estaba en el grupo Amigo, que andaban de gira por Estados Unidos. Donde estaban las, ¿cómo se llama? Las esas. Esas. Ah, es que es bueno que te acordaste. Oiga, señor, y usted tiene una carrera muy rica en televisión. Espérate, espérate. ¿Aquí ya me van a despedir? No, le quería preguntarle algo. Es que no hemos llegado, no hemos llegado, porque ya te vas a tocar otra cosa. Sí, oye, pues déjame. Claro que puedo. Y luego a los 19. A los 19 me la volví a encontrar y ya nos vimos. Y luego no tenía trabajo y entró a trabajar conmigo con cierta miedo, haciendo coros. Ah. Y ahí, pues, el tiempo, la salud. Y una cosa lleva a la otra. La otra y eso. Y de pronto un día nos dimos cuenta que había algo ya entre nosotros. Yo estaba separado de mi labrachito ya. Ajá. Me divorcí de labrachito. Ella se divorció porque ella realmente tuvo un matrimonio con lo único que tuvo con el cuate este fue su hija, que es muy linda, humanita, que fue mi hija. Sí, claro. Porque el humanita vivió conmigo desde los meses. Claro. Oye, pues, espérate. Tú no sabes la chulada. Señoras y señores, escúchenme esto, por favor. ¿Dónde vive labrachito, tu primera esposa? Labrachito vive exactamente... Yo tenía... Teníamos una casa que era de 40 metros. Entonces, cuando nos separamos, la dividí. En la parte de atrás, que era como un... Como un amplio lugar para ensayo, biblioteca, tenía yo un billar y todo, la convertí en una suite y ella vive en una suite esa y yo vivo en la casa de frente. Entonces, dividimos la casa, obviamente, puse una barra y una ventanita. Y por esa ventanita nos saludamos diario. Oye, ¿y los domingos comen juntos? Y comemos juntos, jugamos continental. O sea, la primera esposa de Mauricio. Qué bien. Es la mamá de mis hijos. Sí, claro, claro, claro. Te fregaste a Mónica Noguera. No le hagas caso, Mauricio. No le hagas caso. Porque Mónica se ve muy bien con sus ex. Es que dice, ¿cómo me llevo también con mis dos ex? Tengo una muy buena relación. ¿Verdad que así es la vida? Y más cuando tienes hijas. Lo importante es, cuando ya no te vayas a llevar bien, terminar y seguirte llevando bien. Claro, no terminar mal y tener toda la vida una enemiga y un enemigo al otro y los hijos viviendo un caos. Claro. No saben con quién quedar bien, con el papá lo amamos. En cambio, mis hijos vivimos, ahí vivimos en la colonia, vive Alejandro, Claudio, Luana conmigo, la brachita enfrente, mis nietos. Ellos han ido dividiendo, ya son seis familias. Sí. Oye, pero fíjate nada más qué maravilla, porque los hijos, a pesar que están divorciados los papás, van a ver al papá y ven a la mamá. Claro. Está sensacional. Bueno, no vive ahí. Ya estás como si estuviera la brachita ahí sentadita. En la de atrás, en la de atrás, en la casita de atrás. La mujer de atrás. En la casita de atrás. En la casita de atrás. Oye, ¿qué te haces? O sea, ¿cómo te conservas a la edad que tienes, Mauricio? Con todo el respeto. Bueno, pues, mire, estaba yo diciendo que estoy haciendo un libro, bueno, ya lo hice, está en imprenta que se llama Sé Grande, no Viejo, y ahí te voy a dar todos los consejos y le doy los consejos a toda la gente de lo que hay que hacer. En mi caso, que me ha funcionado, la primera cosa es cuidar el cerebro, porque la gente cree que hay que cuidar las piernas. Sí es cierto, las piernas y el cuerpo. Y hacen ejercicio y se olvidan de que el cerebro también necesita ejercicio. Hay que leer, hay que cultivarse, hay que usar el cerebro, porque si no, el cerebro se apaga y no te sirve de nada. Camina muy bien, pero no oye. Y vitaminas también que se toman la mañana y la noche. Ahorita les estoy dando todos los consejos, ¿verdad? Ahí doy todos los consejos en el libro. El día 2 de marzo, en la feria del libro, en minería, presento mi libro y Luana presenta el suyo que se llama Cuando la nada nos atrapa, que estamos muy buenos también, el día 22 de febrero. Y eso es lo que quería preguntar hablando de consejos. Hace rato era la pregunta. Luana, usted con la trayectoria tan amplia que tiene, sí le ha pedido consejos porque ya vi que tiene un programa en Internet de entrevistas. Sí. Que le va muy bien. Quería preguntarle si alguna vez ella se ha acercado a usted a pedir algún consejo para poder desenvolverse en este mundo de la farándula. Bueno, obviamente cuando me conoció, pues, todos los consejos que eran lógicos, pero ahora ya me da ella, lleva como 700 mil entrevistas ahí. Oye, Mau, yo sé que tú eres amigo de Polo Polo. ¿Sabes cómo está esa luz? Desgraciadamente ya no sé de Polo. Y yo creo que él no sabe de mí. Yo sé. Porque desgraciadamente está mal. Yo sé. Eso sí lo sé. Bueno, tú eres amigo de los dos. Sí, yo soy amigo de los dos, gracias a Dios. El otro día estuve con Julio, amigo mutuo, Julio Urreta, que él sí ve a Polo y Polo físicamente está... Perdón, amigo, voy a decir algo que tú me dijiste. Físicamente está bien, pero no se acuerda de la gente, desafortunadamente. Desgraciadamente. Polo, te mando un beso. Un queridísimo amigo, Polo. Amado amigo junto con mi grupo que tengo con Jorge Ortiz. Sí, sí, sí. Y con todos que era un grupo muy unido, Inclan, Carlitos Espegel. Y no me acuerdo de los demás. Carl Estrada. Carl Estrada es lo que te iba a decir. Amigo, gracias por estar aquí. Mañana... No, espérate todavía bien, tengo más tiempo. Mañana tengo... Oye, no dijimos para que vayan. La cita en el horario. La cita en el horario, por favor, vayan a las seis y media, porque empezamos puntuales. A las siete. A las siete y a las nueve están fuera, pueden irse a cenar. Estoy dando dos litros de gasolina, los que lleguen puntuales. Ahí vamos a estar. Prometan, Mauricio, que te la van a comer bien. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.